Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos chicos a Pokémon Plata Nudlog Estamos aquí después del episodio anterior que era... ¿dónde estábamos? Ah sí, capturamos a... ¿cómo se llamaba? No se llamaba... Adrián, Adrián se llamaba. Vale, chicos, lo siento, la cámara no funciona, lo siento, no sé qué pasa Que cada vez que intento grabar se para el vídeo, no sé, no lo entiendo, supongo que para este fin de semana que viene ya estará arreglado Y si escucháis algún ruido, lo siento, siento si escucháis algún ruido, no estoy en... al momento, me acerco No estoy en mi... en mi habitación habitual, porque en la habitación que estoy grabada ahí es un infierno hoy Hoy es un infierno y bueno, vamos a continuar que ayer... ayer no, en el episodio anterior me refiero Ganamos a... ¿cómo se llama? A Yasmina, ganamos a Yasmina, la líder... no me acuerdo cómo se llama la hostilidad Pero ya tenemos 6 medallas, vamos a ir al lago de la furia, no quiero enfrentarme a ti Lo quiero... vale, vámonos Entramos en... ¿cómo se llama esta ciudad? ¿Cómo se llama...? Pueblo Caoba, eso... Pueblo... ¿Caoba? ¿De qué me suena a mí? ¡Caoba! Me suena a mí de otro... de otro juego Pueblo Caoba, ¿de qué me suena? Creo que han hecho mención en otro juego, aquí está el Team Rocket Ah, no, bueno, está este... pero hay que ir arriba del todo Vamos a curar primero Por si acaso Creo que podía evitar los... los entrenadores de... aquí Si va... Un momento... Quien se cae de aquí... eh... soldados del Team Rocket ¿No? No, vale, no, 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 puedo evitarlo A este no podía O sea, podía, pero soy tan imbécil que no hago de esto Que te roban, ¿sabes? Los del Team Rocket te roban dinero Pero bueno, vamos allá Tenemos a Veneno de Primeras Eh... Sans Drew Uff Tenemos a Rubén Me acabo de acordar que nos salvó el Loke Rubén El que más seguridad me da Madre... Me ríe en tu cara, chaval Vamos a ver, Sans Drew A ver qué puedes hacer contra este Surf para todos A ver, chicos El... ¿Cómo se llama? El Guilado Shiny que hay aquí No lo voy a usar Porque si no es lo que sería más fácil De lo que es Ni siquiera le pondré mote Veneno ha subido al 13, toma ya Vale Sans Slash Me descojono Vamos a hacer esto rápido Y Zubat Con Zubat Con Zubat sí que cambiaremos Pero... A Joel En el 19 Impactura no para todos Y fuera Crítico Me ha servido para levelear Poco porque no han subido muchos niveles Pero... Vamos allá Verde... No lo he leído porque le he dado algo a la Z sin querer Vale Vale Si entramos por ahí Nos quitan... Cien de estos O mil, no sé, ahora no lo recuerdo Cien... O sea... Coño Me nos quitan dinero, ya está Aquí podemos capturar Pokémones Soy imbécil ¿Tú también pasas en Lago de la Foria? Juguemos un ratito Uy... Uy... Juguemos, juguemos... Juguemos, que nos gusta eso En fin, vamos allá Domingo Vera Quiere luchar Clefairy Clefairy no ¿Recordáis lo que pasó o no? Porque yo sí que me acuerdo Vamos con Raúl Yo me acuerdo perfectamente de lo que pasó Otra vez No hagas metrónomo Pues me vamos a tirar de confusión Si lo matas, bien Si no, no pasa nada No hagas metrónomo Canto No me afecta Has fallado Vale Clefairy muerto A ver Venga, hemos jugado mucho No, no Todavía no hemos empezado a jugar Si no sale el primer Pokémon de ruta aquí Depende del que me salga Me cago en ti, pero se mira hacia el otro lado Eh... ¿Tienes algún Pokémon raro? Bueno, sí, tengo algunos No son raros Porque me los he encontrado Pero... Bueno, he tenido suerte, ¿no? ¿Que fue una Master? A ver, llamar de tonto, pero... Esto de aquí es una Master, ¿no? Esto de aquí Creo que sí En fin Vamos a ver Un Slowpoke Liquidum 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 Que tiene el... Una lengua de... No sé cuántos metros Y no puede... No puede aprender... Lenguetazo Madre mía Pues no he pasado en coches ni nada hoy Si estáis escuchando un ruido de fondo Lo siento, de verdad Pisotón Crítico, vale Crítico y me ha quitado solo eso Golpecabeza Le quería dar confusión, pero bueno Fuera Veneno subió al 14 Quiero un... Nidoquín Sí o sí, ¿eh? Pokemaníaco Toni Oh, mis pobres Pokémon Si tenías uno En fin Vamos a continuar Primer Pokémon de ruta Es ni más ni menos que un... Girafarig Para Pokémon psíquico yo tengo a Raúl Así que... Ah... Primer Pokémon de ruta No... No me gusta, eh Lo siento, Girafarig No... En la siguiente ruta ya capturaremos Pokémon Madre mía, ¿pero esto qué es? No podía evitar este combate, eh No podía evitar este combate, eh Lo siento A ver... Nidoquín Este es el que quiero Madre mía Nivel 19 Pero si yo lo tengo al 14 y no puedo todavía Vamos con Rubén Vamos con Rubén Y vamos con un surf y fuera ¡Hala! Veneno sube al 15 Y Rubén al 31 Bien, bien Bien ¡Pokémonia con Ron! ¡Ah! Perdido Jeje... ¿Dónde está Puyol? Ron Puyol Vale, chicos Un momentito Doy pausa un momento del vídeo Y ahora vengo Vale, chicos Ya estoy de vuelta Es que tenía que ir al lavabo urgentemente ¿Dónde estábamos? ¿Qué? A ver... Un momentito Ah, sí Veneno al 15 Vale, sí, ya... Ya me acuerdo Uff No sé Legolas Vale A ver... Esta no la recuerdo yo si he luchado o no Vale, no No lucha, se ha movido A ver, chicas ¿Qué me cuentas? ¿Me han engañado mis ojos? ¿He visto un Gyarados rojo en el lago? Yo pensaba que los Gyarados eran siempre azules Antes, cuando yo era pequeño Y jugué por primera vez a... A Pokémon Plata Nudlock O sea... Plo... Ahora digo Plo, o sea... A Pokémon Plata O... sí, jugué a Pokémon Plata Creo que fue mi... Mi... Mi segundo juego Jugué a Pokémon Plata Vi el Gyarados rojo El Gyarados Shiny Y os juro que apagué la consola Pensando que era... Pensando que no era Shiny O sea, que... Que el juego se me había roto Apagué el Dragon Ball Volví a encender y vi que era... Que era así todo el rato Mira, hasta ahí Desde aquí no se ve, ¿no? Vale Desde aquí Desde aquí también ¿Tú qué me dices? Los Gyarados están enfadados Mal presagio ¿Presagio? Mal presagio, por dios En fin Mmm... Momento, momento Soy Gyarados creo que está al nivel 30 Si no recuerdo mal Mmm... Mal asunto, eh El Gyarados está al nivel 30 Y Joel lo está en pleno uso de facultades, eh Está al 21 Joel Uff Empeceré con Rubén, pero... Tenía supersónico Rubén, ¿puede ser? A ver... Supersónico y ácido Puede servirme Puede servirme supersónico y ácido Vale... El agua está en calma, quiero hacer surf Si quiero hacer surf Rubén, uso surf Salen Magic Ups No voy a atraparlo Bueno, Gyarados Como primer Pokémon de ruta es azul Pero ya he dicho que no Voy a tener un Gyarados en el equipo Así que, fuera El Gyarados Signing está al 30 Así que... Gyarados Vamos allá Gyarados Shiny El primer Shiny de toda la historia Al 30, ahí está Vamos con Rubén Jugaré con supersónico Le damos primero O sea, somos más rápidos Cosa que me ha sorprendido Gyarados está confuso Es que ni siquiera lo voy a atrapar, eh chicos Tan confuso que se hallara a sí mismo ¡Bien! ¡Qué suerte! Vamos a tirar de ácido Así le envenenamos Uff... Está confuso Malicioso Me baja la defensa No pasa nada El Rubén es más especial Ácido Así le envenenamos, tío Sería brutal Crítico Está confuso Gyarados Verás lo que me va a quitar Ah, no voy a quitar tanto Ácido A ver A ver lo que le quita Vale Está confuso El Furia Dragón Me va a quitar Creo que eran 40, puede ser O 20 eran 40 Un... Un Furia Dragón no me mata Ácido Y muerto, vale Y ahora dos muertos Vale Sector Obtuvo Una escama roja Escama roja en objetos clave En los remakes Uy, Lance, que haces ahí ya En los remakes Eh... Esto no es un lago realmente Solo fue inundado A ver Eh... ¡Hostios! Ahora me ha dado a guardar ¿Qué haremos contra el tipo hielo? ¿Qué haremos contra Fredo? Hola Lance Este lago está lleno de villarados Así que los Magikarp Deben haber evolucionado ¡Qué grande eres, Lance! ¿Has venido hasta aquí por los... Rumores? ¿Eres Sector? Yo soy Lance Un entrenador más Sí, un entrenador más Campeón de la liga Te arrebataré ese título He oído rumores y he venido a investigar Te he visto luchar, Sector Creo que como entrenador Eres muy bueno Si no te importa ¿Quieres ayudarme a investigar? ¡Claro que sí! ¡Excelente! Parece que los Magikarp del lado... Del lago... Perdón... Que se... Se ven olvidados de evolucionar La razón... La razón... Es una misteriosa... Emisión... De radio desde Pueblo Caoba Te esperaré allí, Sector ¡Pero llévame! Voy a usar vuelo... Hacia... El lago de la Furianox Y a Pueblo Caoba Han desaparecido, por cierto Vamos a curar... Que se... Que se lo que... Sé que lo que viene ahora... Es complicado... Vale... Vamos a poner a Rubén de primeras... Pajarito no... A Rubén digo... A Veneno... Porque me interesa un Nido King... Ya... Sabes hablar, Sector... Nido King... Me interesa... Todavía no, ¿no? Veis aquí... Dragonite... Hiperrayo... Voy a leer... Voy a ponerle otra voz... Porque... ¿Por qué tardaste tanto, Sector? Porque he ido a curar... Rubén está jodido y paso... Hostia... Ahora que lo pienso... Contra Lance... ¿Qué haremos? ¿Y su tipo dragón? ¿Su equipo dragón? Perdón... Como pensaba... Esa extraña señal de radio... Viene de aquí... Por cierto... Ha utilizado... Hiperrayo... Contra este karateka... ¿Un Dragonite? Madre mía... Le ha destrozado... Eh... La de radio viene de aquí... Ay... Chaval... Las escalares están justo aquí... Salen de la nada... Pero bueno... Sector... Separemonos... Para registrarlo todo... Yo iré primero... No sé si te das cuenta... Que las escalares están al revés... De como has entrado tú... Pero bueno... Vamos allá... Hostia... Esto... Ahora vienen... Creo que dan dos... Del Team Rocket... Cuidado... Cuidado... Un intruso... Uff... Vamos allá... Estos combates son pesados... Rocket... Rocket soltado... Quiere luchar... Enviado... Drowsy... Uff... Drowsy... Nivel 15... ¿Tú qué tienes? Me molaría un ataque... Tipo... Siniestro... Pero... Como que vamos a ir con pajarito... Destructor... No me va a hacer nada... Tres peces... Ataque a la... Madre mía, chaval... Vale... Azubat, eh... Vale... Vamos con Joel... A ver, chicos... Siento que si hoy no... Si hoy no estoy muy... Activo... Que sin la cámara... Ahora no me concentro... No sé por qué... Y sigo haciendo los gestos... Y es raro... O sea... Me siento raro haciendo gestos... Parezco un imbécil... Hiper... Hiper rayo... De decir... Me cago en la puta... Impactrueno... A ver... Subes... A nivel 22... Perfecto... Madre mía la moto... Venga, Pedrosa... Corre... Vaya... Fallé... Ja, ja... Uy... A ver... Aquí... Otro... Me toca a mí... No puedes subir... Pues no... Me da rabia que sean dos combates seguidos, eh... En fin... Vamos a ver... ¿Qué tienes? Grieber... Zubat... ¿Qué haces con un Zubat, eh? Nivel 16... ¡Qué mierda! Vamos con Joel... Voy a hacer estos combates algo más rápido... Impactrueno... Fuera... Grimer... Eh... Vamos a meter a Raúl... Confusión y fuera... Y Ratata... ¡Hala! Qué raro un Ratata... ¿Esto qué es ahora? Pokémon GO... Suele aparecer en Ratata... Zubat... Eh... Vamos con Mantis... Que hace tiempo ya que no lo uso... Anda, pero si tiene persecución... Salsa tortazo... Salsa tortazo... Ataque rápido... Y fuera... Vale, que sí... Lo que tú digas, macho... Madre mía... Vienen otros dos combates, eh... Si paso por ahí... Y tengo que pasar... Pero dónde era... No me acuerdo... Era de esperar... Que sí... Madre mía... Uff... Vamos con Rubén... Que sé que el Impactrono no me va a hacer gran cosa... Un placaje menos todavía... Tres pesos... Madre mía... Si no me quita que es una mierda... Surf... Me estoy dando cuenta... Que el Loke... Me va demasiado bien... Veneno ha subido al 16... ¡Me cago en la moto! Lo siento chicos... Si... Si me estáis escuchando más flojo de lo normal... Ah... Continuamos con Rubén... Surf... Fuera... Y Magnemite... Surf... Y fuera... Ahora... Rubén actualmente es el más fuerte de mi equipo, eh... Es el más fuerte sin duda... Vale... Lo tengo... Vale, sí... ¡Oh! ¿Quién? ¡Que no lo he visto! ¡Veneno! ¡Sí! ¡Un Midrino! ¡Toma ya! ¡Olé! Siento que no me podéis ver ahora... La cara... Porque es que... Estoy contento de que haya evolucionado, eh... Más cerca... Todavía más cerca de Nidoking... Toma ya... Objeto... Y es... Decisión X... ¡Vaya mierda! Vámonos... Esto hacía algo... A ver... Esto no... Eh... ¡Qué guapo! ¿No? Uy... Espérate... Nivel 17... Si Mantis estuviera bien... Vamos a meter a Fala Jarrito... Vamos a meter a Fala Jarrito... Ataquearla... Y fuera... Siguiente es un Zubat... Que vamos a meter a Joel... Joel con Impact Trueno... Muerto... Ahí está... Vaya por Dios... Eh... Vamos a meter a Rubén... A Rubén... Digo a Joel... Las motos me están tocando a los cojones... Oye... Impact Trueno... Y fuera... Crítico creo que ha hecho... No hace falta Rubén... Joel... Tengo a Rubén metido en la cabeza... Sueño y todo con él... Grimer... Grimer... Raúl... Es tu turno... Me cago en la... Hidratata... Pues vamos a meter... A Veneno... Con doble patada... Platico... A ver... Quiero probar a Veneno... A ver... Doble patada... A ver cuánto le quita... Le quita, le quita... Ah... Quería haberle... Quería haberle hecho un crítico... Estatua rápido... No me mates... No me mates... No me... Madre mía... 17 PS me ha quitado... Madre mía... Que burrada... Y fuera... Bien, bien... Veneno ha hecho su primer combate... Vale... En las estatuas... Cámaras de vigilancia... Vale... Seguiremos apreciando... Hasta que pulses un botón secreto... Este tío es tonto... Vale... Vamos a apartarnos... Vamos a ver primero... Las estadísticas de Veneno... Veneno es más... Físico, ¿no? Físico 29... Ataque 29... Defensa 26... Ataque especial 25... Defensa especial 25... Y velocidad 30... Muy bueno en velocidad, la verdad... A ver... 46... Madre mía... Mantis... Que velocidad que tiene, ¿no? 31... Pajaritos más rápido, sin duda... 67... 79... ¿Cómo puede ser? Madre mía... Que Rubén sea más rápido... Que pajarito... Es para flipar, ¿eh? Vale, chicos... Vamos a dejarlo por aquí... Que me acabo de dar cuenta... De que llevo ya 20 minutitos... Bueno, 22... Espero que os haya gustado, chicos... Ya sabéis, podéis dejar un like... Un comentario... Podéis suscribiros si no lo estáis... Y convertiros en sectores... Y nos vemos... Muy pronto... Con más... Un saludo... Y hasta la próxima... Adiós...